Con las guitarritas que se escucha requinteando bien macizas Así me divierto hasta que la noche se me haga día Con el sol existo arriba ardiente y caluroso En moda los especiales hasta el piquito de oro Seguido me ven tomar con mis compas me alboroto Bueno somos millonarios pero sepan los antojos Soy de sangre michoacana pero me creen California Me paseo por la playa pues conozco bien la costa Con el vasito en la mano los corridos se me antojan Empiezarme con modelos y que no falten las monas Con las guitarritas que se escucha requinteando bien macizas Así me divierto hasta que la noche se me haga día Me la paso alegre vaciando las latas con codita lacrica Así es día con día porque mi trabajo así me lo amerita Que siga la mata dando mientras trabaje en la escuela Yo vuelto con mi familia y ayuda no me pesa Aprecio mucho a mis pares hermanos y mis princesas Y que no les falte nada mientras pueda que me cuesta No te luce mucho pero yo si valoro lo que tengo Porque amable y sencillo porque soy un caballero Seguido me amanezco con los grupos que yo quiero Y que no toquen perrones para quemarme a otro leño Con las guitarritas que se escucha requinteando bien macizas Así me divierto hasta que la noche se me haga día Me la paso alegre vaciando las latas con codita lacrica Así un día con día porque mi trabajo así me lo amerita Órale Gente brutal Perroles 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 Una gente brutal compadre Ánimo Perroles 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 Gracias por ver el video.